Tequila Tequila La botella Eh, los de la sierra ¿Qué pasó, Mirandro? Te vendes unos de José Fredo Seguro que ha llegado Sirven las otras, pues De una vez Tomate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quiero Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos ¡Ay, amor mío! ¡Ríndete ya! ¡Huyo! No me amenaces No me amenaces No me amenaces No me amenaces Si ya estas decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rombo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces No me amenaces Ya estas grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estas Y te vas 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 Y no te has ido Y estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise añadir el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal!